Este capítulo del otro canal de Aneo Di Santos va dedicado a Marino Zapete, Uchi Lora, díganme en producción nombre de algún comunicador dominicano de peso que haya tratado con paños tibios y de manera complaciente la migración haitiana, díganme. Gracias a la Sara, ella está en ese paquete también. El de el otro, el de acento clave digital, ¿cómo que se llama? También, ¿verdad? Yo quiero que ellos y toda la opinión pública vean esta perla de este líder activista político haitiano que le está exhortando a sus congéneres que cuando vean un dominicano en las calles de la vecina nación lo desintegren, lo aniquilen y le arrebate la vida. Vean esta perla, vean este corte que dura apenas 49 segundos y volvemos con la reflexión. Cualquier momento, cualquiera momento, yo encuentro un dominicano en la calle, me mataré, me puchiller, me batiré. Cuando vas a levantar el milano. Se fuera un dominicano en las calles del dominicano en la calle, me puchiller, me puchiller… No existe una, digamos, un sentimiento más noble en el ser humano que aquel que lo motiva a ser útil a los demás. La gratificación que siente un individuo cuando ve que fruto de su acción a su hermano, a su prójimo, se le ha, digamos, quitado de encima una desdicha. Señores, miren, esa emoción que tú sientes al ver que fruto de una acción tuya, a otro la vida se le hizo un cuento de hadas. Voy a ponerlo así. Esa gratificación no tiene precio. Y quizás en procura de sentir dicha gratificación es que procuramos ser útiles a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, y aunque en cierta distancia también con el prójimo desconocido. Quizás por eso, por eso es una especulación mía. Eso último. Pero en la misma medida que no existe sentimiento más gratificante que ese, no existe, señores, sentimiento más desolador, más asiago, más sin sabor, que no ser correspondido a dicha acción. Y con esto no estoy hablando de procurar que cada vez que yo hago un favor, tengo que ser retribuido. No, no me refiero a eso. En efecto, usted puede hacer un favor y usted ver quizás que la persona que lo recibe no reacciona en la medida que usted esperaba, pero usted ve que esa persona al menos no se sienta ofendida. Ahí es donde comienza el asunto. Ahí es donde comienza el detalle. Cuando yo hago un favor y veo no que el otro es indiferente, sino que reacciona con desprecio, miren, no existe sensación más amarga en el ser humano que esa. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo entre nosotros y los vecinos de al lado. Que hoy yo, que soy dominicano, tengo el mal sabor de saber que en el año 2010, de alguna forma u otra, yo afecté mi economía nacional. Porque no crean ustedes que todo ese arroz que se le dio a los vecinos del lado no nos afectó. Claro que nos afectó. Porque de una u otra forma produjo escasez a nivel nacional. Lo cual elevó el precio de todo lo que dimos de aquel lado. Porque en la medida que lo sacamos del mercado local y tenemos nosotros una oferta menor, pues eso inmediatamente, de una forma u otra, impacta en el precio. Eso fue lo que tuvimos que pagar. Pero no nos dimos cuenta por nuestra generosidad de cara al drama que se vivía de aquel lado después del terremoto. Y miren cómo nos pagan. Ese señor que está ahí en ese video, un líder activista, cuyo nombre, aunque me lo reprocharon aquí, no me interesó en saber. Porque del ingrato, miren, decía Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, que no, pero yo pensaba eso antes que él también, por mi cuenta, no puede existir ser humano más asqueroso que el ingrato, que el malagradecido. No puede existir cosa más deleznable que un malagradecido. Entonces, eso, o sea, ¿dónde estaba esa activista que está pidiendo que aniquilen a los dominicanos que vean en las calles de esa nación en el 2010? ¿Cuántos galones de aceite él buscó? ¿Cuántos sacos de arroz? ¿Cuánta carne? ¿Cuánta leche él dio a sus congéneres en desgracia? Yo no sé, pero me gustaría saber el dato. Pero con toda seguridad, no fue más en cantidad que lo que salió de República Dominicana hacia la vecina nación. Señores, lo que estamos viendo aquí es el drama y la impotencia. Y usted dirá, Aneudis, tú estás prejuiciado. Tú estás hablando en favor del dominicano, en desmedro, del vecino del lado. Y yo diré, no, objetivamente le puedo explicar a usted cuál de las dos naciones tiene valores más elevados. Con algo muy simple. Atención, presten atención a esto, señores. Ya ustedes ven cómo se vive de aquel lado. Eso está ahí. A cada rato usted ve video en las redes sociales en donde se ve cómo incineran cuerpos, incluso de mujeres, ancianas, bailan en ritual. Eso es barbarie. ¿Y por qué yo a partir de eso puedo establecer que hay una nación más elevada que otra en términos objetivos de cara a lo moral y lo ético? Muy simple. Simple, señores. Cuando usted crece en un ambiente de violencia, el que sea, en este caso, el ambiente de violencia que se vive de aquel lado, usted se forja mental y emocionalmente, quizás con una vaga noción de que lo que está haciendo al momento de arrebatarle la vida al otro pudiera ser algo malo. Tiene usted una noción vaga de eso, pero en esa misma línea, usted se forja como individuo sin temor al castigo que le depara eso. Y ocurre que en las sociedades civilizadas, el castigo, ya sea legal y o jurídico o moral de cara a los demás, actúa como freno. Pero en esa sociedad no existe ese temor al castigo porque no tienen leyes fuertes. No existe el temor al castigo moral porque los demás también hacen eso. Porque los demás también están dispuestos a aniquilar a su prójimo. Sobre esas dos premisas, usted puede argumentar de manera sólida que una nación, en términos de civilización, es más acabada y elaborada que la otra. Y eso fue con mucho cariño y amor a todos los intelectuales defensores de la pluralidad cultural. Eso fue dedicado a ellos. Una persona que nazca en un ambiente de violencia como el que se está viviendo en la vecina nación es una persona que no se forja con un criterio de temor al castigo. Porque la parte jurídica es endeble, es débil, pero la parte moral, el hecho de que yo dejo de hacer algo por la desaprobación, ¿no? O digamos el oprobio o el castigo moral de los demás, en Haití eso no existe. Y no existe porque evidentemente todos están dispuestos a ir contra todos. Entiéndase que tener como opción al vuelo, arrebatarle la vida al otro, es la norma. Y si es norma, no hay sanción moral. Y si no hay sanción moral, no hay freno. Si no hay freno, no hay corrección. Entonces, nosotros estamos lidiando con eso. Estamos batallando con eso. Una nación someramente civilizada, digo someramente, porque acá también tenemos nuestros desórdenes. Pero nuestros desórdenes, paradójicamente, de cara a lo de ellos, se da en el ámbito de cierto orden. Porque aquí, a la hora de ser corrupto, usted tiene que evadir leyes. Allá ni siquiera eso, porque son cuasi inexistentes esas leyes. ¿Me voy a entender? Entonces, este señor está pidiendo que aniquilen a los dominicanos en su nación. ¿No es acaso eso racismo, digo yo? Eso es, señores, el asunto aquel, el exterminio, ¿cómo se llama esto? El exterminio étnico. Cuando usted habla de que hay que aniquilar a un fulano de tal que anda en la calle, usted está apelando a que se dé un, eso mismo, una exterminación de raza. Que es, curiosamente, de lo que se está acusando a República Dominicana de cara a ellos. Pero qué casualidad que acá, ni siquiera el ultranacionalista, el ultraderechista más recalcitrante, ha osado decir que a fulano de tal o a esa grey hay que exterminarla. Usted aquí no ha escuchado eso. Aquí lo que usted ha escuchado es una preocupación en torno a ese tema fronterizo. Bueno, señores, hay que, usted dirá, bueno, pero ¿quién es el fulano? Aquí hay un punto. Y es para mí el más preocupante. Oigan esto. Un político, por más rupestre que sea, por más, digamos, peso pluma, siempre tiene la noción, el instinto de hablar a las masas en base a las ideas que predominan en esa masa para entonces producir inmediatamente o de la manera más rápida posible un enganche. Si ese señor, que es un activista político, se destapó con esa perla, eso no fue un asunto endógeno, endógeno de él, ¿no? No, él saltó con eso porque como político al fin, que quiere captar a las masas, replicó hacia las masas lo que él escucha de éstas. Esa idea no es un asunto aislado con lo cual él salió. Como todo político, bueno o malo, él saltó con esa idea, la crea o no, porque se la escuchó a otros. Eso para mí es lo más determinante, eso para mí es lo más relevante, señores. Pero si usted aún no me cree, yo voy a repetir el bendito video otra vez. Son 49 segundos. Para que usted vea como este malagradecido, sí, malagradecido, yo no le estoy exigiendo a él que venga a hacernos una felación, nada que ver. Tampoco le estoy pidiendo que me devuelva el favor, pero de ahí a pedir que se aniquile a todo dominicano que se vea en las calles de esa nación. Pero ven acá, y los que están aquí, o sea, tú tienes que pensar incluso, bueno, si yo hago esto, entonces allá hay tantos millones de mis hermanos, eso va a producir una reacción, una venganza. Será más cara la sal que el chivo, pero el odio es tal que le nubló la razón. Ya, miren, eso de que una nación más desarrollada que otra, y eso de que se dé una relación armoniosa, eso no lo digo yo, eso ya desde los tiempos de la competencia aquella entre Inglaterra y Francia, había filósofos que decían, pero ¿qué está pasando esta locura? ¿Cómo es que Francia se está matando con Inglaterra y viceversa? ¿Cómo es que a Inglaterra les molesta la filosofía francesa y viceversa a los franceses? ¿Por qué digo esto? Porque si Francia e Inglaterra, que son dos naciones civilizadas, sentían envidia entre sí, cuando cada una sacaba más la cabeza que otra intermitentemente, si eso era Francia e Inglaterra, se sentían envidia entre sí, siendo dos naciones civilizadas, y estaban dispuestas, oigan, aprendan de la historia, y estaban dispuestas siempre por detrás, a cualquier urdimbre para sabotear a la otra, dos naciones civilizadas, hecho geopolítico que fue cuestionado por varios filósofos, incluso británicos, que criticaban esa postura de Inglaterra, pero también la de Francia, entonces, ¿qué puede esperar usted de esa nación, de otro lado? Porque, dígame usted, ¿qué tenemos que envidiarle a esa gente? Nada. Usted está entendiendo el sí, usted cree que si Inglaterra y Francia no pudieron lidiar con eso, y se quemaron en esa materia, ¿ese país va a hacer la diferencia de cara a nosotros? No. Va a actuar con ese mismo resentimiento histórico típico, de las naciones que son más o que son menos desarrolladas de cara a otra que es cercana. Por eso puse el ejemplo de Inglaterra y Francia, dos de las naciones a las cuales el resto de la humanidad le debe quizás en conjunto, bueno, hay que poner Alemania ahí también, pero bueno, le debe en conjunto más. Y aún así, a pesar de su grado de civilización, no pudieron superar el nacionalismo. Porque las naciones sienten más amor hacia sí, evidente, que hacia el resto de la humanidad. Pero es esa premisa la que hace que se den esas arbitrariedades. Señores, de aquel lado lo que tenemos es el típico resentimiento histórico de una nación que no se siente cómoda, estando justo al lado de una que es económica y a nivel de riqueza material superior. Porque eso, en su foro interno colectivo, si cabe la expresión, en su foro interno colectivo le trabaja. Porque le recuerda, aunque no lo reconozcan, su incapacidad para estar a la par o ser superiores. Dejo el video para que lo vuelvan a ver otra vez. Ese señor, activista político de la vecina nación, pidiendo que si venga un dominicano en la calle, le arrebaten la vida de mala manera. ¡Cualquier momento! ¡Cualquier momento! ¡Yo encantuo! Un dominicano en la calle, me mataré, me pute su él, me batí. ¡Cualquier momento! En serio, un dominicano en la calle, se pone un pacífico, me permitió, me permitió, me permitió, me permitió. ¡Yo me permitió! ¡Cualquier momento! ¡Cualquier momento! ¡Yo me Abraham! ¡Yo mi hijo! ¡Yo me maté! ¡Yo mi! ¿Es que el policía se va a agarrar? ¡Mapue! ¿Es que el policía se va a agarrar? ¡Mapue! ¡Mapue! ¿Quién se va a agarrar? Lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el Agarra 4 de Lotedón. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lotedón. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente, que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de Viaja Tools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. Viaja Tools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante con precios de partida que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro, más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Con Agarra 4, con Agarra 4, seré millonario en la Navidad. Espérate, ¿cómo fue? ¿Millonario en Navidad? ¡Sí! Y Agarra 4 lo hace realidad con un millón semanal. Por cada jugada que realices del Agarra 4 de Lote Dome, de lunes a domingo, recibirás un código para participar por un millón semanal. Sorteos todos los domingos de diciembre del 2022. Busca tu código desde ya para que seas feliz en Navidad. Tu Lotería de las Dos, Lote Dome. Consulte las bases de la promoción.